¡Suscríbete! ¡Adiós, Altoríos y todos! ¡Nos vemos este bebé pequeñito! ¡Ay que buena! ¡Qué guapa eres, guapa! ¡Qué chiquitita! ¡Ay que guapa! ¡Tenemos todo! ¡Una vez! ¡Tenemos que estar en la noche! ¡Ay que chiquitita! ¡Ay que chiquitita! ¡Ay que chiquitita! ¡Ay que buena! ¡Ahora no se le pasa nada! ¡Atención! ¡Atentos! ¡Uy, uy, uy! ¡Va a maravillarlos! ¡Esto se pone serio, eh! ¡Viene armado! ¡Ojo! ¡Ni música he tenido! Sí que tiene un poquito de... Mucha seriedad Esta guarda A ver qué se pasa en el guarda para que lo podamos ver el cartel en la espalda A ver... Aquí en lo que pone la espalda Y el primero que hay que poner las gafas La gafas no hace falta, es un cristal Porque se ha quedado medio medio, eh A ver... ¡Va a todos juntos! ¡Va a todos juntos! ¡A la copa! ¡Esta guarda! ¡Esta guarda! ¡Esta guarda! ¡Esta guarda! ¡Esta guarda! ¡No! 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 ¡Esta guarda! ¡No! 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 ¡Que me vuelva tan tonta de bajo de ario! ¡No! ¡Aquí se ve! ¡No sé qué lo que es! ¡Oye, un aplauso para acompañarlo! ¡No! Nada! Es dos frutas aquí, es, ¡no! ¡Ésta ve la lawclilla y Estrasranuda! ¡No, vaya, la de acuavacada y colament pasimo!! Me la demigran con el tarajo ¡No, vaya, está! ục! ¡Esta no tiene SIMP! ¡¿Aquí acá worked!! ¡El Pulido Fino! ¡Eso es tu avance! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡La larvalidad de pareja! ¡La vaca con pie! ¡Vamos con la vaca con pie! ¡Aplausos para ellos! ¡La primera de la pareja! ¡Buena vaca que tenía la vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡No es una vaca por pie! ¡Una leche condensada! ¡Aquí vacas lanzadas! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Aplausos indias! ¡Las indias de Sevilla es el mundo de los desplazos de pareja! ¡Ahí están las indias que he recibido! ¡El mundo de los desplazos de pareja! ¡Un cuenco animalita aja para la platea! ¡El outlined espero en el baile! ¡Bien! ¡Nitza güe! ¡Nitza Simija! ¡¡ barriers! ¡No pretty! ¡No comportiamos! ¡Noimo que nunca! ¡Vamos! ¡Vamos los indias! hay un aplauso hay que ir a acompañar las dos venga uy del competio aquí nos ha faltado hasta que competimos a un poquito de competir últimamente si estáis tan putido nos ha estado apretando a mamá venga vamos las rodadas así nos vamos con los lujos aquí tenemos el segundo que disfruta es el lujo el primero son las de la semilla de carnaval lo recordamos y el año chino porque elaborado que elaborado que elaboraron las zumbillas que es el otro que me mueve que es el otro que me mueve que plantea el segundo tiempo del año chino y las zumbillas que mi lado me ha funcionado que muy bien el movimiento los luchadores se suman es que no hay falta de talento y vea el grupo mucho de talento el primer grupo mucho de talento los chicos y además de de mesa con la cara blanca las zumbillas preciosas con sus caras blancas los palillos chinos recupiéndolos el pelo y coloridos y esquivándolos hasta las zapatillas que me han instalado en las zapatillas de las mesas auténticas y ¡Con los lucharones de su noema! ¡Lucha! ¡Lucha de su no! ¡Lucha de su no! ¡Lucha de su no! ¡Lucha de su no! ¡Parece exactamente una película de morir es una gonzana! ¡Lucha de su no! ¡ cameraos y eingesado! ¡Parece directamente una película de Parece directamente una telónica! ¡Lucha de su no! 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 ¡Arriba! Mira Martina, a ver si es Martina. Vamos a mirar. Ahora me tengo aquí en el final entonces. El juego que va al marco va a tener. Y el grupo de ganar los nuevos chicos, y el año de pelabón parece. Chicas y chicos, ¿vieron? Mira esto. Mira la lucha, vecinos, que parece que tenemos un ganador claro. Y el rival además. Sí, 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 sí. Como lo decía, se muestra, ¿eh? Además tenemos tres discos distintos. Los luchadores, la queiza. Y luego, es que ya pasan a hacer las marciales. Cuidado, ¿eh? Todos acompá. No, aquí hay... Ahí salió atrás, ¿eh? Aquí hay horas. Un hombre de bullying, poder hacer esto conmigo. La cera, la cera... La cera, la cera... Y ahora aquí ellos saltanontes. La cera, la cera... La cera, la cera. Y los crucisos, y el dragón, que sí bonito es comer para la chichilla. Y aquí el parque de talle, ¿eh? Y aquí está el ángulo de las melisas con las sombrillas, de piezas a las sombrillas y los humanos. Muy bonito. Muy bonito. A única manera de empezar a los grupos y de los chicos de los! ¡No lo van a hacer! ¡No lo van a hacer, no lo van a hacer! ¡No lo van a hacer! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa! ¿Qué pasa? ¿Es que la escuina? ¿La escuina? ¿La escuina? ¡Esta escuina! ¡No! 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 Ya. lease guapa candam starr buen era señora es intensa Y la cosa de esto también es impresionante, la niña, el exorcista, los frailes, el curo, el curo por supuesto para hacer el exorcismo. Y esto, la casa del terror, la casa del dibujada de este trabajo también, este de la casa del coche, imagínense las zonas que vieron marchadas, detrás de estos disfraces del dibujo aquí en Casares, imagínense Freddy Krueger, el coche de la drácula, el coche de la drácula, y todos los personajes de la casa del terror aquí dentro, el hombre lobo, y la maverda de estos días de trenes de vida, el Padre Panamá, ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, 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 y esto me representa mejor que nada, un elefante. El centro principal de la familia real es la diola. Aquí está el elefante. El elefante que no puede faltar si va a cortarlo, ¿no? Si va a cortarlos. El elefante que me necesita, para que se sientan amos en casa. Bueno, y creo que ya nos escuchan, ¿no? Adiós. Adiós. La matrícula de la bandera republicana, ¿eh? La matrícula de la bandera republicana, ¿eh? La seguridad de Canadá lo va a tener complicado este año. Aquí está diciendo la seguridad ya propia. ¿Cortas? 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 Sí, con la familia real, ¿no? Bueno, lo que estoy viendo, que aquí está los cotillos siempre me ha gustado, ¿eh? Lo que viene, yo quisiera. Ahora, eso que dice periodista, aunque no salía de la prensa rosa, me ha gustado la vida de cotillos siempre, ¿eh? A ver, ¿qué pasa ese coche? Camino Serauldangari, la princesa Leticia... Malchalar, ¿y eso? ¿Quién será por ahí? ¿Dónde es María? El rey y el rey. A ver, que se acerquen, por favor, ¿no? Que queremos tener una familia real. No, no. Que nos hemos prohibido, como esté Clares. No, no, no. Tenemos una visita intemuncional a Casares hoy. Bueno, bueno, parece que sale. Un aplauso, un aplauso para esta gente de la teareta. A ver quién sale en el primer lugar. Bueno, aquí está. Sí, bueno, con don Juan Carlos, con su atamido de puertas. Don Juan Carlos, primero. ¿Hoy se nos va a dar? ¿Hoy se nos va a dar? Majestad, Majestad, un poquito de cuidado. Un poquito de punta, ¿eh? ¿Hoy? ¿Hoy? Niños, las cabezas, bajadlas. Bajad las cabezas de punta, ¿eh? Que viene el rey, que está patoso, ¿eh? Que está patoso el rey. Le está costando la vida a este hombre. Don Juan Carlos. Elefante, yo no te voy a empezar a ponerte los nervios, ¿eh? Elefante, pues, el rey con los vientos panchados, que le va a acabar. Que va a por ese perfil tan puro de vienes, que va a caer el elefante. El elefante, hijo, muévete, quítate de ahí, haz algo. A ver si nos caen, ¿qué es? Si nos caen. Emoción, además, la música, ¿qué pasará? Se va a caer el elefante, se va a caer el rey. ¿Quién se cae, tío? Don Juan Carlos, mucho gusto, ¿eh? Un saludo, un saludo, un saludo, por favor. ¿Para una conferencia o algo, no? Su Majestad, viva el rey, viva el rey. Majestad, ¿qué tal? ¿Aquí, no? Estamos conozcados de un brazo de feo, ¿eh? Que en la semana no hace este frío, ¿eh? Don Guasuan, va a estar más calentito. Sí. Buenas noches, buenas noches, Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. ¿Y cuántas medallas? ¿Algo me quiere dirábabalas? Yo me voy a dejar más, hombre. Su Majestad Rey, viva el rey. Silencio, viva el rey. ¡No me los pongas! ¡No me los pongas! ¡No me los pongas! ¡No me las pongas! Que se los caen. Majestad, mucho cuidado, que de momento no tenemos otro. No, yo no voy a estar responsable aquí siempre, se nos cae el ojo, porque a mí eso me pone nerviosa. Majestad, muchas gracias. El discurso, el discurso, claro, el discurso, lo tenemos aquí en la televisión. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Yo vine a pasar unos bonitos carnavales. Bueno, esto es maquillanil, me paso, porque yo vengo de favor, pero voy a decir unas palabras aquí. ¿Cuántos me quedan? El bastón, el bastón, por favor, agársele, escúchame, que la cadena no va a tener muy buena red, ¿eh? Mañana me operan. ¿Mañana otra vez? ¿Otra vez, majestad? Mañana me operan porque nos maquillamos bien, no vistamos todos. Bueno, este maquillanil, el discurso de banalita, yo. Bueno, en una noche cazareña, cazareña, me llena de orgullo y satisfacción, visitaron a Cazara, en estos carnavales. Es que lo tengo que leer, es que me moría, estoy acá. Aunque la verdad, es que me pilla que cambie con un buen día, yo antes. O sea, me ha tomado un elefante. Me ha costado, que lo estoy aquí. He parado, porque me han dicho que la cazaría aquí es espectacular, magnífica. Yo he estado hasta que ya, más o menos que no me he visto, ¿no? También, para pasar los carnavales con mi familia, que la traigo por ahí. Mi familia viene por ahí también. Agarra para lanzarito y no agarra la lengua. Yo estoy vigilando. Hasta últimamente, no parece que ha menudo de nosotros, nosotros estamos pasando un buen momento, ¿eh? Ahora, bueno, voy, voy, poquito a poco voy. Oh, ¿por qué no te callo? ¿Por qué no te callo? Un aplauso para su majestad, el reo, Juan Carlos, primero. ¿Aquí está su familia, majestad? La familia es real. Buenas noches, señores, buenas noches. Buenas noches, mi familia es un buen carnaval, si me da mala cosita, tienes que me invitar otro dedito, para mí me toca hacer esto. Un saludo a todos. Un saludo, tengo... Una fotita. Aquí están todos, a ver, Leticia, saludos a la Leticia. ¿Quién era más, Leticia? Marileti, hola. Marileta, compañera de profesión. Hola. ¿Dónde están las niñas? No te toplayan y les pararon el pie, los chicos, ¿eh? Ay, qué amigas, qué monos son. Sí, igual encima se ya era. El prolato, todos los santo ya se han dado en pie. ¿Y dónde está Maril? Marileta, aquí está Marileta. Aquí están. Marileta, Marileta, los amigos, vamos así. Marileta, Marileta. Marileta, Marileta, ¿dónde están? Marileta. Oye, la reina, no sabe. Cuando está Dereza. Marileta. Marileta, marileta. Marileta, los amigos, se les da la santa. Sofía, encantada, encantada, y las infantes que se van presentando, con la Elena, Marichalá y Marichalá, Elena se destine por la lenta, la inconfumible trenza, la lenta de Cristina, Cristina, está aquí lante, mira la rubia, Cristina saluda, Cristina, aunque tú no sabes nada, ¿verdad?, tú no sabes nada de nada. Marichalá, ¿dónde está Marichalá? Marichalá, 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 saluda, 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 ¿cómo anda, Marichalá? ¿Cómo estás ahí, no? Ahí, en un lugar, ahí, y los 500 euros aquí no queda, está metiendo un solo bolsillo, Cristina, le he dicho a Cristina, por aquí no tengo los 500 euros en el maletín, ahí no hay algo por aquí, ya. ¡Oye, Dios mío! ¡Mira las dos infantitas! ¡Infantianas! ¡Infantesitas! ¡Como se llaman! ¡Ya te pueden ir! ¡Gracias, eh! Y al final que estos van a ver! ¡Tal vez los que están en la casa! ¡Bienvenido a la familia real a la casa! ¡Adiós, pocaña Sofía, guapa! ¡Adiós, Sofío! Un abrazo para la familia real que seguimos ahí con los grupos de carnaval que queda mucha noche todavía. A continuación viene por ahí el indulto. No sé cómo está de cerca. El indulto. El indulto. Llamar a la atención ya el nombre. ¿Y aquí los indultos pisados? El perro es a este. ¡Batorero! ¡Batorero! 通o. El perro es un perro. Con el ángel, con el ángel, con los bandeleros, con sus caballos, las patillas, con los rociméneas, con los rociméneas, con los rociméneas, con los rociméneas, con los rociméneas. Con los rociméneas, 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 con los rociméne y vamos con el siguiente de los ritmos ya solo queda antes además de este los condones más molores ya solo queda antes 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 en el año 2013 un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército casareño fueron encarcelados por un delito que no habían cometido ya solo descubrí el castro párcelo no perderon en jugarse de la cárcel donde se encontraban reduidos hoy, buscados todavía por el gobierno de Rajoy sobreviven con los hombres de Barça si usted tiene algún problema y se los encuentra quizás pueda contratar el equipo va wow que aparición el equipo va ya no 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 Use no Na No Ataco con el discogante ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Está hecho! ¡Vamos! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Aquí está loco! ¡Está loco! ¡El loco! ¡Y el loco! ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El loco! ¡Mirad! ¡El loco siempre! ¡El loco! ¡Amigas! ¡No te llaman! ¡Amigas! 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 ¡Amigas loco! ¡Amigas loco! Delicóptero ¡Ay! no e ¡Ab första al momento! ¡Ahora! 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 ¡Ohora! ¡Satada al camino! ¡Ahora! ¡Bravo! Un aplauso para este Kiki Koan ¡Kiki Koan, Tensi, para que recuerdo! ...se me parece un plecito y lo que me parece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!